...ya Trulli, Weber, Rosberg, Baton, Kling, Heifel, Monteiro, Albers, Luce, Speed, Sato y Yugi Ide. Ahí veíamos a Fernando Alonso que salía y Ide que sigue todavía por los estereos de la pista. Todos ellos están con motor nuevo y se sospecha, ya lo ha anunciado BMW Sauber, que Jacques Villeneuve cambiara el motor, o ha cambiado el motor para participar en esta clasificación. De momento no es oficial, pero no es la comunicación de Ide. Vamos a ver la nueva, el giro en la chica recta. ¿Para qué vamos a hacer la curva de derechas? Aquí lo vamos a ver. Ahí ya ha mordido el exterior y ha tenido más remedio que seguir a la puzolana. Fíjate, toda la porquería que cuando ha vuelto a la pista ha introducido. Está moviendo el coche para adentro. Sí, hoy vamos a hacer más apuntes sobre el tema del clima desde aquí, desde la zona del Pado, la zona de boxes. Y ahora, cuando se ha escondido un poco el sol, el viento ha aumentado de manera considerable. Es algo que esta mañana se han quejado muchos pilotos, también se han quejado ayer. Y atención, que Ide sigue en medio de la pista. Ide en medio de la pista. Cuidado, que ahora está en una zona delicada. A ver si consigue que el coche siga en marcha. Se le ha vuelto a parar, vamos a ver si no es definitivo. Está a la zona de la trazada. Ahora se ha quitado un poquito de la trazada, pero ha habido un momento complicado. Claro, es que esto es a lo que estábamos haciendo referencia. No hay nada personal contra este hombre, pero es que lo cierto es que yo creo que hay otros pilotos con mayor preparación para estar subidos en un monoplaza de Fórmula 1. De todas formas, a él viene todo, ¿no? Tres en una sesión de entrenamiento, ¿no? O sea, tres seguidas en dos vueltas. Es un problema de un piloto novato que además tiene un coche con muchísimos problemas de fiabilidad. Por cierto, insistimos en que su ingeniero de pista es Antonio Cucurella, un español, que el hombre tiene bastantes problemas para entenderse con este hombre, con Yuhi Ide. Vamos a ver repetido lo que le ha pasado aquí. Porque se la ha comido. Se la ha comido por el piano y fuera. Ahí está, se ha quedado clavado. Y, bueno, mira, acciona las levas, intentaba arrancar el coche, sigue parado. Escuchemos la radio. La radio. Trata de poner marcha atrás, lo están diciendo. Bueno, pero primero, la primera palabra ha sido repeat, repeat, repite. Tiene muchos problemas con el inglés. Bandera roja, atención. Bandera roja en la pista, se va a parar el cronómetro. Bandera roja en la pista porque Yuhi Ide se ha quedado en medio de la pista. No, 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 tiene problemas, no lo puede arrancar. Ahí está Daniel Audeto, jefe de equipo del equipo SuperA1. Ahora lo consigue arreglar. Bueno, se ha conseguido ponerlo en marcha, pero la bandera roja ha salido ya. Vamos a ver cuánto tardan en retirarla. De momento, con bandera roja, todos los equipos tienen que volver al pitlane. Y, bueno, espectáculo Ide en el día de hoy. Por si había pocas complicaciones, bueno, pues Ide ha protagonizado un poquito más de emoción en este arranque de la clasificación. Dime, Víctor. Sí, uno de los problemas, el que ha tenido Ide en este caso, es que la pista, la cinta asfáltica, sí está seca y no hay problemas, por lo menos por ahora. Pero los pianos están húmedos, lo ha tocado, se ha notado bastante. Y ahí es donde ha perdido el control de su SuperAuguri. Un equipo que, como decías antes, Daniel Audeto, veíamos en imagen a uno de los técnicos. Y también Daniel Audeto, que viajaba con nosotros el otro día, también compartíamos el avión.